La siguiente canción se llama ¿Qué tarde me di cuenta? Y a veces en la vida real sucede que uno se da cuenta tarde de quienes son las personas Para todos aquellos que se identifiquen con ella con mucho cariño para todos ustedes ¡Vámonos! Esta es para ti Me pediste que confiar en ti y me diste tu palabra que ya no me haría sufrir Construimos algo juntos pero tú lo derrumbaste Ese día que entre sus brazos te enredaste El olor de otro en tu camisa Ese cambio tan notable Con razón tenías prisa Me quedaba hablando solo Tú esquivabas mi mirada Me dolía porque te amaba No soy el único que ha dado el corazón Y se equivoca Que lo dio todo por alguien Que valía muy poca cosa Estoy pagando mi error Porque fuiste de lo peor Y muy tarde me di cuenta Que no tienes sentimientos Que no tienes corazón Que no tienes dignidad Que no eres ni la mitad De lo que creí que eras Que tarde me di cuenta Que engañan las apariencias Y no siempre hay que creer En las personas que juran Que prometen y aseguran Que daño no van a hacer Pero en las palabras Que un idiota Ya no volveré a creer Y que tarde me di cuenta Soy el único que ha dado el corazón Y se equivoca Que lo dio todo por alguien Que valía muy poca cosa Estoy pagando mi error Porque fuiste de lo peor Y que tarde me di cuenta Que tarde me di cuenta Que no tienes sentimientos Que no tienes corazón Que no tienes dignidad Que no eres ni la mitad De lo que creí que eras Que tarde me di cuenta Que engañan las apariencias Y no siempre hay que creer En las personas que juran Que prometen y aseguran Que daño no van a hacer Pero en las palabras De un idiota Ya no volveré a creer El poés de la pelea De un idiota Y no viviré a creer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.